Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a viajar por la aerolínea Viva Aerobús. Ya ves que en días pasados se escuchó mucho revuelo sobre la señora que estaba ahí reclamando su vuelo. Entonces, vamos a ver cómo nos va. Aquí vamos llegando aquí al aeropuerto de la ciudad de Monterrey. Nuestro rumbo es hacia Tijuana. Hasta ahorita vamos todo bien, vamos a pasar el cruce. Si ustedes son de aquí de Monterrey, es cuando vas y abordas lo que viene siendo el avión. Entonces, vamos caminando, vamos todo tranquilo. Ahorita, de momento, no hemos llegado a abordar lo que viene siendo el avión. Y también les quería mencionar que gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube que se llama Fidel Candela. Y en el TikTok también aquí dale follow. Entonces, aquí vamos a subir. Estamos aquí en las escaleras. Tenemos que nos tocó la puerta número 26. Nos tocó la puerta 26. Y hasta se portaron muy bien. Miren que nos llevaron a la puerta 26, que es la C. Nos llevaron en un autobús. Todo muy padre. Y ahí vamos en el camioncito. Y no estaba lloviendo ni nada. Así que todo bien hasta el momento. Nos llevaron en el autobús. Aquí ya vamos todos adentro. Todos padre, bien felices. Me sentí que iba en el Ruta 217, pero no. No iba en el Ruta 217. Iba en un autobús de la Aerolina Viva Aerobús. Ay, me salió un beso sin esfuerzo. Que fue el que nos llevó a abordar lo que viene siendo el avión. Que es el vuelo 4080. El vuelo 4080. Entonces, ahorita aquí ya lo que vamos a hacer las filas. Que es la 1 para los que van a entrar primero. La 2, 3 y 4. Nosotros somos la fila número 1. Aquí ya vamos abordando. Obviamente, pues caminas un poco porque, pues, no puedes llegar hasta ahí el camión. Así que ya aquí está el avión. El vuelo 4080. Con destino a la ciudad de Tijuana. Aquí vamos subiendo. Vamos aquí subiendo el avión. Todo muy padre. Ahora vamos a ver. Ya por lo visto ya no se retrasó. Ahí aquí en este momento nos damos cuenta que el avión ya no se va a retrasar. Porque vamos en tiempo. O sea, vamos en tiempo. Ahí va la gente formada. Vamos todos bien. Y vamos a ver la hora en la que despega el avión. Que para nuestra fortuna, miren, el avión salió a las 6.20. Son las 6.22 y súper bien, ¿eh? Súper bien. Manita arriba para Viva Aerobus. Entonces, ya llegamos a nuestro destino. Porque esto es magia. Y llegamos súper bien, ¿eh? La hora de llegada eran las 8.10. 8.10, 8.15. Y nosotros llegamos como a las 8.20. Y aquí ya estamos en el aeropuerto de Tijuana. Y ahora sí, vamos a comenzar con nuestra travesía. Esperando que les guste el video y gracias por seguirnos. Y si quieren más de esta aventura, bueno, pues, ahorita aquí voy a subir más contenido. Así que, adiós.